Que sabe la rueda Vamos a hablar Sabrosa Que, 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 que sabe Cumbia, que sabe Cumbia Pero que Cumbia, 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 cumbia Sabre la rueda Para gozar mi cumbia Vamos a verla escuchar Cumbia Que sabe la rueda 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 Pero que Sabre la rueda 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 Vamos a verla Cumbia Azúcar y canela Azúcar y canela Y así Y así Y así Y todos los mototaxis Puro mototaxi Puro mototaxi De sabor Toda la perra vida Vamos a verla Vamos a verla Vamos a verla Y así Escucha A ver mi amorcito Puro mototaxi 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 Puro mototaxi